hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad voy a hacer una presentación acerca de la tecnología solar de alta concentración o por sus siglas en inglés hcpv en este caso es un desarrollo de la empresa isofoto bueno como su nombre nos permite inferir esta tecnología obtiene energía eléctrica mediante la concentración de la luz del sol a través de un sistema óptico sobre células fotovoltaicas que en este caso son de muy alta eficiencia el sistema de alta concentración obtiene una elevada producción de energía con una superficie de semiconductores muy inferior a otras tecnologías solares abaratando costos y permitiendo nos incrementa la producción en unas dimensiones determinadas esta tecnología emplea parte de las células solares de alta eficiencia un sistema óptico compuesto por dos lentes que nos permite concentrar varios cientos de veces la luz del sol sobre las células esto nos permite alcanzar una eficiencia de producción de energía eléctrica aproximadamente del 39 por ciento ya a nivel práctico entre las principales ventajas de esta tecnología está la flexibilidad ya que es apta para plantas desde un kilovatio pico hasta varios megavatios pico la escalabilidad ya que la potencia de una planta es fácilmente ampliable sin necesidad de desarrollar nuevos sistemas y procedimientos la eficiencia al ser los coeficientes de temperatura de estas celdas los que mejoran los resultados en el campo la disponibilidad siendo los plazos de construcción pues está en marcha muy cortos gracias a los sistemas remontados este sistema a su vez es sostenible a nivel medioambiental ya que es posible un uso adicional del terreno y no se consume agua en la refrigeración de los paneles también presenta una economía del espacio al requerir menor cantidad de de terreno por por megavatio a producir una característica muy importante es la ubicación óptima en la que este tipo de tecnología obtiene los mejores resultados encontrándose en ubicaciones como australia el norte y sur de áfrica el suroeste eeuu el sur de europa oriente medio mongolia y china aquí podemos ver dos tipos de presentaciones una es para instalaciones en suelo con una potencia de 15,2 kilovatios pico con unas dimensiones de 9,1 metros por 8,7 metros lo cual nos da un aproximado de 200 vatios por metro cuadrado siendo casi el doble de un panel de tecnología mono o policristalino estos sistemas a su vez están completamente integrados lo cual permite una rápida construcción tanto en suelo cubierta o para uso industrial estas instalaciones constan de varios seguidores solares de doble eje sobre los que son colocados los módulos de alta concentración los equipos isofotón de alta concentración son capaces de resistir y ser eficientes incluso en temperaturas más extremas del usual como a temperaturas muy bajas o drásticamente elevadas gracias al sistema de premontaje en fábrica se minimiza el trabajo de montaje en campo y estos sistemas a su vez constan de pequeños módulos del tipo gen 2 también de la empresa isofotón los cuales tienen una potencia en corriente continua de 95 vatios estos son formados por la asociación monolítica en serie de tres subcédulas de distintos materiales semiconductores y mientras que en laboratorio presentan una eficiencia que supera el 43% a nivel de producción la eficiencia se aproxima al 41% y ya en grandes cantidades se puede apreciar una eficiencia del 39% como vimos en este punto también hay sistemas para instalación en cubierta como este de un kilovatio en un área de 3,35 por 2,5 metros ambos sistemas tienen un mecanismo de seguimiento solar mientras que en cubierta se usan un motor reductor en corriente directa en el suelo se utilizan sistemas hidráulicos o actores lineales ambos sistemas tienen características de resistencia similares como es la resistencia al viento de 145 kilómetros por hora o una máxima carga soportada de 60 kilogramos por metro cuadrado la empresa Isofoton a su vez ha realizado varias instalaciones del sistema de alta concentración como puede ser el caso de Coldmute en China que es una planta en la cual se instalaron 100 kilovatios de potencia con módulos GEN2 o una en España en Puerto Llano que tiene 4 instalaciones de 100 kilovatios empleando el módulo GEN1 también vemos otras instalaciones como la de Marruecos, Italia y Jordania ¿qué es? ¡Aquí! Gracias.